Las centrales sindicales de comisiones obreras, ACSIF y UGT Huelva, se han concentrado esta mañana a las puertas del hospital como alcalde de Río Tinto para exigir a la Junta la extensión de la carrera profesional a todo el personal del SAS. El secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Huelva, Juan José Rodríguez, denuncia el incumplimiento de la Junta con casi la mitad de la plantilla que no puede acceder al complemento retributivo aprobado en 2006 y que aumenta con sus años de servicio. Bueno pues hoy nuevamente el personal del SAS en todas las provincias de Andalucía, concretamente en Huelva, estamos hoy en el hospital de Río Tinto continuando con las movilizaciones para conseguir de una vez el que la carrera profesional, un importante complemento retributivo, se aplique a todas las categorías profesionales. Actualmente aproximadamente la mitad de la plantilla de todo el Servicio Andaluz de Salud no cuenta con este complemento que fue aprobado, no lo olvidemos, en el año 2006. En concreto por hablar de algunas categorías tenemos a los profesionales del cuerpo a cuatro, farmacéuticos y veterinarios, que desde el año 2006, como digo, no han podido comenzar a aplicárseles la carrera profesional y por lo tanto carecen de dicho complemento. El Servicio Andaluz de Salud, el Gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de haber firmado con los sindicatos de la mesa sectorial un acuerdo en julio del año pasado, lo ha incumplido de manera sistemática y se ve envuelto en una especie de autismo en el que guarda silencio, en el que hace promesas continuamente incumplidas para intentar desmovilizarnos, pero los sindicatos que estamos hoy aquí concentrados vamos a perseverar en estas movilizaciones hasta conseguir que la carrera profesional se aplique a todo el personal de la sanidad pública andaluza. Por su parte el responsable de la sección sindical de CSIF o Huelva, César Cercadillo, añade que las categorías afectadas por ese incumplimiento son las que menos se están cobrando en el SAS. La concentración que tenemos hoy aquí, después de las que hemos manifestado en Huelva, es para exigir la carrera profesional y la diferencia retributiva que emanan de la carrera profesional con otras categorías es lo que queremos ya solucionar de una vez. Estamos hablando de unas categorías que encima son las que menos cobran retributivamente y queremos una equiparación salarial. Hoy en día que se habla con una equiparación salarial a nivel de España es lamentable que a nivel de Andalucía la carrera profesional no esté para todos los colectivos como lo tienen los grupos AIB y en eso estamos. Aparte de eso exigimos el cumplimiento de los acuerdos de 29 de julio donde se firmó con la administración andaluza el desarrollo de esta carrera y el poder, los conceptos retributivos que serían a partir de enero de 2022 que a día de hoy seguimos igual sin tigo de respuesta por parte de la administración andaluza. El delegado sindical de UGT Benito Nogaledo espera que la administración regional tome buena nota de sus reivindicaciones porque no se van a quedar quietos. Estamos aquí todos los sindicatos, CSI, comisiones y UGT por los continuos incumplimientos de los acuerdos de la administración con nosotros y hoy queremos destacar el tema de carrera profesional. Queremos una carrera profesional asequible que sea también para todas las categorías y no sólo para algunas, que se equipare con las demás autonomías en las cuales es accesible y posible en todas las categorías. Otro de los temas que reivindicamos hoy concretamente es el tema de que los auxiliares administrativos los conviertan en administrativos, que están haciendo una labor como administrativo con titulación incluido y le siguen pagando como auxiliar administrativo. Después también dentro de los incumplimientos tenemos el tema del CRP que no nos han pagado el 100% porque se basan en objetivos. En tiempos de pandemia no entendemos qué objetivo hay, que no sea el de salvar vidas y la administración no tiene en cuenta el trabajo que han hecho todos los profesionales en este sentido del tema de estar en los sitios colapsados con el tema de la pandemia y no nos pagan el 100% y entre todos queremos que la administración vaya cogiendo nota y vaya viendo que no nos vamos a estar quietos, que vamos a seguir reclamando como venimos haciendo todos los jueves de este mes en todas las provincias de Andalucía y queremos que se salga a la luz pública todos estos incumplimientos y por qué los profesionales nos estamos manifestando. Según los sindicatos el acuerdo debería haber comenzado a implementarse en octubre de 2021, sin embargo el gobierno andaluz continúa sin aplicarlo ante el incumplimiento del acuerdo de la mesa sectorial del 29 de julio. Para los representantes sindicales es inadmisible que los incumplimientos salariales sólo se hayan destinado a grupos de clasificación a uno y a dos sanitarios, dejando al margen al resto de categorías. Las tres centrales sindicales continuarán con estas movilizaciones que se vienen repitiendo todos los jueves de cada semana y aseguran que irán incrementando su intensidad para conseguir que el acuerdo de la carrera profesional se haga realidad cuanto antes.